Los hechos se produjeron este jueves antes de la una de la tarde, 300 metros al este de la escuela de Peñas Blancas en Pérez Celedón. Ahí una vivienda fue consumida en cuestión de minutos por el fuego, dejando a cinco personas sin casa, tres de ellas menores de edad. Un niño de nueve años fue el que advirtió del incendio. Vivíamos yo y cuatro hijos, tres menores de edad y uno mayor. ¿Se quedaron con lo que andaban puesto? Con lo que quedamos, ellos no pudieron sacar absolutamente nada de la casa. ¿No había nadie en la vivienda en el momento del incendio? Sí, claro, estaban todos los cuatro hijos míos y el pequeñito fue el que vio el incendio y fue el que le avisó a los otros tres hermanos. Entonces cuando ya le avisó ya eso sin que jueguen, pero rápido que se quemó la casa, en términos de momento. Los bomberos acudieron lo más rápido que pudieron, pero el estado de los puentes de General Viejo y Peñas Blancas hizo que tardaran más para llegar hasta la escena. Nos despachan a las 12.32 a incendio estructural, a las 12.50 llegamos a Peñas Blancas, debido a que por la mala condición de los puentes actualmente tenemos que ir a dar una vuelta más grande, como decimos popularmente, porque tenemos que bajar hasta Pacuari y volver a tomar dirección Peñas Blancas. En el lugar tenemos una casa de habitación de una planta, la misma ha sido consumida por el fuego a nuestra llegada. Procedemos a terminar de apagar los focos de fuego y no hay víctimas que reportar en este momento. En esta casa vivía doña Nayanzi junto con sus cuatro hijos, con edades de 20, 17, 14 y 9 años. Sí, porque esta casa no es mía, el dueño es un tío, entonces él me prestaba a mí la casa, me la daba para que yo viviera con mis hijos. Según la versión de la afectada, el fuego pudo originarse en uno de los cuartos de la casa. No, lo que ellos dicen es que comenzó en un cuarto, que ahí sucedió todo, pero nada más. La rápida alerta del menor de nueve años fue vital para evitar que alguien resultara afectado. Ajá, él fue que, él vio el fuego y él gritó, le avisó a mis hijos que fuego, fuego, entonces ya los chiquillos salieron, vamos a ver qué era y ya estaba, ya ya estaba, pues nosotros ya encendieron llamas, no sé. La casa era de Zócalo y fue consumida en un 100%. Sí, en un 100% consumida, de una estructura aproximadamente de 70 metros cuadrados. ¿Y la estructura era de Zócalo? De Zócalo, una estructura de Zócalo. ¿Cuando llegan a la escena había alguien en la casa o no? No, no había nadie, de momento solo los que estaban vecinos y los dueños que estaban afuera. Esta familia no pudo rescatar nada, por lo cual solicitan la colaboración si alguien puede ayudar en este momento tan complicado.